Soy Chuchi Saltimbanqui y esto no es lo que esperaban. Escuchas de discos completos del PAN Nacional presentados por sus intérpretes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Espero que anden todos muy bien. Quiero compartir un disco de la banda Estado Vegetativo. Este disco es del año 1997, se llama Resistencia y nos lo va a estar presentando Leo. Así que los dejo con Resistencia de Estado Vegetativo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para todos. Me presento, soy Leo, cantante de Estado Vegetativo. Una de las bandas más viejas o la primera banda de todo el norte del país. Con 30 años ya que estamos tocando, conmigo la banda tocan Julián Álvarez, que en la guitarra, Mariano Ibero en la batería y Francisco Procasi en el bajo. Bueno, nuestra historia se remonta ya por el 92, más o menos. Pusosamente comenzamos a tocar en pequeños lugarcitos en Posada, donde no había ninguna movida punk ni escena punk. Y por lo que sé tampoco en el resto de las provincias del norte del país, háblese de Resistencia, háblese de Corrientes o háblese de Formosa. Porque por lo general se dice y se estipula que Estado es la primera banda punk de la cual hay registro de todo el norte del país. Bueno, comenzamos a tocar obviamente influenciado muchísimo por todo lo que era el punk español, el punk radical vasco, o sea, la polla récord, escorbuto, cortatu, toda esa movida. Y también bastante influenciado por todo lo que era la movida de la música londinense, inglesa, el rock británico. O sea, eran los Pistols, los Clash, Cognit Rager, toda la movida hoy también de allá, lo cierto, de la música bien de barrio inglesa. Así fue como comenzamos a tocar y bueno, llegado, hoy vamos a hablar puntualmente del disco Resistencia, que está editado en el 97. Por lo que vamos a hablar con los dos primeros temas de Resistencia, son Hombre Máquina y Argentina. Hombre Máquina, en clara alusión a lo que es la vida del hombre moderno, en cuanto a lo que es la esclavitud por el sistema capitalista del trabajo y la no libertad en la cual nos han metido a todos, donde todos somos parte de un engranaje como pequeñas tuertitas que funcionan para que el engranaje siga funcionando y favoreciendo a unos pocos, un perjuicio de un montón de gente, ¿no? Y bueno, eso es en cuanto al tema del Hombre Máquina. Después Argentina habla también, como acuérdense que es el tema del 97, Argentina como siempre, acostumbrados a vivir de crisis en crisis. Habla un poco de eso, de que el pueblo tiene que despertar, rebelarse contra la clase política, intentar buscar, si no, rebelarse del todo, por lo menos intentar votar de una manera mejor, más consciente y que los políticos también sean más recíprocos con la gente, ¿no? Un poco habla de eso, Argentina habla un poco de una revolución, ¿no? Totalmente controlado El Hombre Máquina fue creado Totalmente controlado Cidades computarizadas Mentes controladas Cerebros atónicos, a su disposición Cerebros atónicos Los seres humanos son distintos integrados Y la capacidad de amar Y con un solo fin Es el de trabajar Cerebros atónicos, a su disposición Cerebros atónicos, a su disposición Cerebros atónicos Cerebros atónicos Cerebros humanos son distintos integrados Y la capacidad de pensar Y con un solo fin Es el de trabajar Hombre Máquina 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 ¡Gracias! 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 ¡Revolución! 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 El proyecto de Estado en sí fue gestado, yo, al ser de Buenos Aires, venía de todo lo que era la movida punk de haber mamado, la movida punk de los 90, y bueno, conseguíamos en aquellas épocas todo lo que era discos, fansign, toda la movida contracultural, se conseguía en un lugar en Buenos Aires, que era el Parque Riva de Abia. Ahí las bandas sacaban sus discos y los iban a vender ahí y no había disquerías como tal de punk en aquel momento, o había muy pocas. Lo que era la Bonestrip, por ejemplo, no existía, entonces había lugares muy... estaba locura, había un par de casas más que por ahí editaban o vendían material de punk, y se conseguía en Parque Riva de Abia. Yo tenía que ser de Buenos Aires, vivía en Bolívar, iba básicamente a Capital Federal y ahí conseguía material. Después, por cuestiones de la vida, tuve que venir a Misiones y ahí, en la universidad, conocí al primer baterista de Estado, que fue Rolo, y así fue como comenzamos el proyecto con ganas de hacer algo diferente acá, o sea, hace 30 años, ¿no? Bueno, ahora vamos a pasar a hablar al próximo tema, ¿no?, que vamos a escuchar ahora que se llama Justicia. Justicia es un tema que habla justamente de la no justicia, ¿no?, de cómo es justicia para algunos y no hay justicia para la gente común para el trabajador, o sea, hay justicia para los políticos, para los corruptos y para los que hacen su negociado, pero no para la gente común. Es un reclamo, justamente, de justicia. Y el próximo tema se llama Obreros, que bueno, como nosotros venimos de todo un movimiento cultural pro-obrero, de una lucha de una música pro-obrera, habla de eso, justamente, del sufrimiento de los obreros. De eso habla ese tema Obreros puntualmente. No hay justicia, no hay justicia, la justicia sólo irá por el poder, la justicia no es igualitaria, es tu justicia, está cobrada. Llega, podría, injusta justicia, llega, podría, rote, policial, y los dibujos, nariz, se ríen cargatadas, se ríen de vos en tu propia cara. Llega, podría, injusta justicia, llega, podría, injusta justicia. Vieja, podría, disgusta justicia. Vieja, podría, disgusta justicia. Vieja, podría, Right now. Miro en sus ojos y veo dolor en su mirada, desesperación, su rostro canchado, su espalda sotada, por los dos se queda la vida, y los Obreros, Obreros, de la fabricada. Obreros, Obreros, sueño infernal. Obreros, Obreros, de la fabricada. Obreros, Obreros, de la fabricada. Obreros, obreros, oberos, obreros. ¡Oreos! ¡Oreos! ¡Un sueño infernal! ¡Oreos! 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 ¡Un sueño infernal! ¡Oreos! ¡Oreos! En aquella época, en el noventa y pico, se distribuía en cassette. Acuérdense que estaba el famoso y querido amigo Cassettes y la distribución era nuestra, era independiente, y la hacíamos nosotros. Nosotros regrabábamos los temas, fotocopiamos las tapitas y lo regrabamos a Resistencia y lo repartíamos primero entre los amigos, después el disco ya tuvo un alcance, una llegada nacional, pero también todo hecho en manufactura propia, casera, el famoso Tui y Orsel, hacíamos lo mismo, bueno, de esa manera lo distribuíamos, lo hacíamos, lo regrabamos nosotros en los doble Cassetera, lo repartíamos nosotros, ¿no es cierto? Directamente nosotros lo repartíamos. Y bueno, eso también nos llevó a conocer un montón de gente, en aquel momento no había e-mails, así que las cartas las escribían de puño letra, y decía, bueno, mirá, hola, soy Leo de Estado, qué sé yo, le escribía más o menos historia a la banda, te paso esto, si te interesa regrabarlo en tu provincia, en tu ciudad, en tu local, y así fue como una pequeña red que se fue haciendo toda la distribución del disco de Estado, de resistencia, ¿no es cierto? ¡Escucha! Nos han robado el futuro Nos han robado la ilusión Es uno de los tipos del pasado Y todos lo vivimos en el hoy Dice fin de chido Para un mundo aburrido Dice fin de chido Para un mundo podrido Generaciones de formes Sin sentido, sin razón Adorando lo material Se lo tome su ambición Somos la etapa social Somos el color Somos la pez humana Se desgenera tu mundo Nos han robado el futuro Nos han robado la ilusión No nos importa el pasado Solo vivimos en el hoy Dice fin de chido Para un mundo aburrido Dice fin de chido Para un mundo podrido Dice fin de chido Dice fin de chido Dice fin de chido Juntos intermedio Seguimos resistiendo Al paso del tiempo Resistencia Hay que tratar Resistencia Que está mal Resistencia Al opresor Resistencia Al invasor Resistencia Seguimos sufriendo El dolor en nuestra vida Seguimos muriendo Que aún no hay ampira Seguimos sufriendo El peso de la ley Seguimos muriendo Y sin saber por qué Por qué Resistencia Antestatal Resistencia Que está mal Resistencia Al opresor Resistencia Mi pastor Resisten 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 ¡Felicen! 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 Bueno, vamos a pasar al siguiente tema, buitre. Buitre es un tema que habla de los jueces, justamente de lo muy relacionado con justicia, de la corrupción, de cómo puede ser que una persona tenga la capacidad de decidir sobre tu libertad, si sos libre, si sos culpable. Si sos inocente, si tenés que estar preso tras las rejas o caminando por la calle a libertad. De eso habla buitre. Y pequeña Charlotte es un tema que habla de una historia que me contaron a mí, de una chica, yo en aquel momento vivía en un barrio muy marginal, y llegó a mí la historia de una chica, una vecina podríamos decirlo, que se llamaba, no Charlotte claramente, sino es un nombre de fantasía. Y cuenta la historia de esa nena, cómo era que también era una realidad muy habitual en los barrios por los que nosotros circundábamos, que haya por ahí tal vez abuso de los menores y también que haya mucha violencia de género. Entonces, lamentablemente, bueno, fue la manera de nosotros de hacer pública, hacer visual, una realidad que les tocaba vivir a los costados más marginales de la sociedad misionera, y creo que de todo el país, ¿no? Entonces, pequeña Charlotte habla de eso, justamente, de cómo una chica se termina sacando la vida después de haber sido abusada y violada por su padrastro y haber quedado embarazada. ¡Vожет! ¡Voy,Ü! ¡Vamos! 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 Abajo vos, que sos el ajustador Culpable o inocente, inocente o culpable Culpable o inocente, inocente o culpable El te gusta es el nombre de la ley Tu libertad depende de él Él es el insícido y su palabra intachable Pues es el Dios, aquí en la tierra El juez es el Dios, en dicta y sentencia El buitre es capaz, leal y con total impunidad Por las dos ciencias del ajustador Culpable o inocente, inocente o culpable Cuál, 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 cuál ¡Puto juez! ¡Gracias! 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 Nosotros, antes de haber sacado Resistencia, ya en el 93, habíamos sacado un primer disco que se llamaba Sucio Rabioso, que contaba de seis canciones, grabada un poco más precariamente, obviamente, que Resistencia, del cual pudimos hacer únicamente 200 copias de ese disco y volaron. Es más, al nivel de que ni siquiera hoy en día yo no tengo una copia de ese disco y nadie la tiene de los integrantes de la banda, Sucio Rabioso, que también se convirtió en un disco de emblema de los pangas acá del norte del país. Más o menos después grabamos algunos compilados, se grabó otro disco más, en el cual está TV Live, está Dios Mundo Cruel, y te lo pueden encontrar también en nuestro canal de YouTube, que es Estado Vegetativo Punk Misiones, Estado Vegetativo Punk Misiones, así que bueno, ahí pueden encontrar toda la discografía de la banda, también tuvimos la suerte de salir en un compilado que nos abrió mucho las puertas, que fue el primer compilado de mala difusión, ahí pudimos entrar con el tema Resistencia, y bueno, nada, eso nos abrió mucho las puertas, pero fue ya sacado el CD por mala difusión, que ya era un sello importante, la movida del punk, y bueno, nos abrió muchas, muchas, muchas huertas. Con respecto a, bueno, el tema que estamos por hablar ahora, que van a escuchar ahora, que se llama Perro Rabioso, Perro Rabioso es un tema que habla de la marginalidad de los chicos de la calle, habla del dolor, que sufre esa gente, los chicos, ¿no?, como son discriminados, y también como una manera de entender un poco por qué es el rencor a la sociedad y el odio a quienes suelen estar bien, ¿no? De eso habla Perro Rabioso. Y Malvinas, o Rumbo al Matadero, como se llama oficialmente el tema, habla justamente de la guerra de Malvinas, de cómo todos hemos tenido algún tío, un pariente, un amigo que fue a Malvinas y murió, y el dolor de esa gente, y lo dispar que fue esa guerra, y todo el sufrimiento que trajo a nuestro pueblo una guerra armada, sencillamente para sostenerse en el poder por los militares acá, y por Margaret Thatcher en Inglaterra. ¡Suscríbete al canal! 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 punk-rock, ese es nuestro Instagram y en Facebook como Estado Vegetativo, tenemos nuestro canal de YouTube que es Estado Vegetativo Punk Misiones y ahí bueno, subimos los videos y bueno, nada, ahí es como más o menos donde vamos subiendo alguna novedad. El próximo tema que van a escuchar se llama No hay futuro y bueno, justamente habla de eso, de que no hay futuro, es que la juventud en aquel momento y creo que ahora siente que nos han robado la oportunidad de un futuro, nos han robado la oportunidad de un bienestar, de una igualdad y habla de eso justamente el tema. El siguiente tema es Dios quien sos, que es una crítica a la iglesia católica contundente, o sea ya con el nombre ya lo dice todo. ¡Gracias por ver el video! 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 Debes ser cómodo estar allá arriba Suspiendo tu creación de tomarse En tu cariño es virtual En tu cuarto y de al material Ya nos cansamos de nosotros mismos Y te esperas para salvar o castigar Te esperas para el día del juicio final O te cargas en bajar Dios, 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 Dios que es Dios Dios, 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 Dios que es Dios Dios, 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 Dios que es Dios Vos que se rima sentado en tu trono Nosotros abajo, orándote todo Poderos, mitos de la creación Tu amor te culpa, pedirá perdón ¡G accomодos! Dios, Dios, Dios que es Dios ¡Y בר它, combines con! Dios, 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 Dios Más mal Más mal Más mal Más mal Sos una nena de papá En tu auto nuevo salís a pasear Estabas con los linchas que vas a bailar Sácate en la cara y no te la vamos a pecar Más mal Más mal Más mal Más mal Más mal Sos una concheta, una sotura carada Sos una rubia tonta de la disparada Sácate en la cara y no te la vamos a sacar ¿Qué parece esta? ¿A qué me parece? Más mal Más mal Más mal Más mal Más mal Tengo el abuelo y yo toco el final Sofiando la moda de esa sociedad Sácate en la cara y no te la vamos a sacar ¿Qué parece esta? Más mal 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 Los dos últimos temas del disco que son América Latina, que habla de eso, de todo lo que fue esta farsa de la conquista y de cómo destrozaron las culturas antiguas, autóctonas y originarias de nuestra América Latina para llenarnos de enfermedades y mierda europea. Y por último, y para despedirnos, el clásico de Estado que se llama Políticos, que bueno, si lo escuchan, ahora prestan atención a la letra, hace referencia a los políticos actuales de aquel momento, del 97, pero que claramente los podríamos reemplazar hoy por cualquiera de los políticos que están en vigencia hoy en día, ¿no? Mira, mira, América Latina Mira, mira, América Latina Mira, mira, América Latina Mira, mira, América Latina Pobres indios, arrancamos de la madre tierra, sufrieron el peso de tu cruz y la aniquilación total Y que vos hemos cogido puros corazones, los aniquilaron sin tener razones Mataron mujeres y niños inocentes para tachar su fe De poder a mi Dios Mira, mira, América Latina Mira, mira, América Latina Mira, mira, su América Latina Mira, mira, su América Latina Mira Los conquistadores Usaron a la Biblia Todos los latinos Estabaron mujeres Y niños y los niños Para vaciar su ser De poder a ti Mira, mira, su América Latina Mira, mira, su América Latina ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!